¡Hola, belleza! Soy Laura, vuestra asesora de belleza en Mazola Shop. La crema de pepino de Ciaja para pieles mixtas y grasas. Cogemos una avellana de la crema y calentamos con los dedos. Repartimos el producto por todo el rostro previamente limpio y tonificado, evitando el contorno de los ojos. Comenzamos desde el mentón, realizando movimientos ascendentes por toda la mandíbula. Desde el centro de la nariz, recorriendo los pómulos hasta las sienes. Terminamos en la frente, desde el entrecejo, realizando un abanico hasta el crecimiento del cabello. Espero que os haya gustado. Si queréis conocer más trucos y consejos, no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima semana!